Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a canal 72 noticias, mi nombre es Mauricio Escamilla, ya jueves 22 de junio 2023, jueves 22 de junio 2023, un gusto enorme que me acompañe como siempre, y mire usted, recuerda usted al saco de pus, Javier Lozano Alarcón, este barbaján que dejó a 50 mil familias de luz y fuerza del centro sin trabajo por órdenes de el barbaján de Felipe Calderón, pues este tipo dice que ni loco participa en el proceso electoral, porque sí, y confirma que hay una división entre el PRI y el PAN y el PRD, además de que obviamente despotrica contra el PRIAN, también lo hace contra el presidente López Obrador, ya lo conoce usted, es un demencial, y mire ustedes, le traigo también el vídeo que la oposición, en este caso Diego Fernández de Ceballos, Claudio Quis de González, Carlos Salinas de Cortari, quieren censurar, quieren prohibir que se esté difundiendo, es el vídeo obviamente que, pues, de Morena, que por todos los medios quieren prohibir estos barbajanes. Vamos a comenzar canal 72 noticias hoy jueves 23 de junio 2023, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, así comenzamos. Y mire usted, pues, conoce usted a este barbaján, ni más ni menos que, pues, el saco de pus, ya lo conoce, Javier Lozano Alarcón, pues, este tipo, usted sabe que, en el año, pues, en que estuvo gobernando Felipe Calderón, ni más ni menos que, dejó sin trabajo, a más de 50 mil familias de Luz y Fuerza del centro. Va usted a ver en este momento, cómo está quedando loco este tipo, por favor, suscríbase a canal 72 noticias, comparte este vídeo, dele me gusta, vean nada más lo que pone en sus redes sociales, para que usted me diga, sí o no, ya se le zafó un tornillo a este tipo, vean lo que pone en sus redes sociales, Javier Lozano Alarcón, que quede claro, todo tweet que llegue a mi cuenta, promocionado, quedará automáticamente silenciado, comenta él, yo decido qué, y a quién carajo seguir, y a quién a quién no, respeten por Dios, pues, este barbaján pide respeto, en otros vídeos anteriores, otros programas de canal de 32 noticias, le he documentado, cómo maldice al presidente, cómo le mienta la madre, lo ofende al por mayor, y pide respeto, pero vean nada más, lo más, cómo le puedo decir, incongruente, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, todas estas plataformas digitales, viven de la publicidad, o sea, este barbaján se cree dueño de la red social, en este caso de Twitter, y dice que él decide a quién sí y a quién no, o sea, eso no lo puede controlar él, porque obviamente todas estas plataformas digitales, pues, venden publicidad precisamente para, pues, para mantenerse, para sostenerse, este barbaján, así está de demencial, pero ahorita el vídeo que le voy a poner, va usted a ver cómo, pues, sigue atacando al presidente López Obrador con sus tonterías, va usted a ver, pero por otro lado dice, que ni loco participa en el proceso por el PRIAN, además de, pues, arremeter contra ellos, vamos a ver lo que dice este demencial Alarcón, continuamos con el contexto. El escenario se ve muy difícil, muy difícil porque veo a, desafortunadamente, una oposición dividida, no veo una oposición que esté cohesionada, no veo que estemos organizados, no veo tampoco que haya una estructura, que haya la generosidad necesaria como para hacerle frente a esta maquinaria brutal que es morena. Cuando digo maquinaria brutal es una maquinaria de Estado, como lo vemos en el Estado de México, por más que lo nieguen. Y, bueno, pues, si no tenemos esa alianza bien aceitada, bien organizada, un proyecto de gobierno de coalición, pues, que le diga algo a la gente, y un método de selección también que sea, pues, hombre, atractivo y equitativo, pues, no pienso que esto vaya a llegar muy lejos. Y, en ese sentido, pues, no estoy loco para participar si no hay reglas claras y si esto no se ordena en el sentido correcto. Pero, bueno, pues, vamos a ver qué pasa el día 26, que es la fecha límite que se autoinduciaron los dirigentes de los partidos nacionales. Y veremos si de ahí deriva algo. Bueno, porque también, como son las dos gubernaturas en juego, habrá que ver también qué deciden para Puebla, si va a ser hombre, si va a ser mujer. O sea, faltan muchas definiciones, ¿no? Pero de lo que sí pueden estar seguros es de que, pues, voy a estar participando, como tenga que hacerlo, para, a favor de la alianza y para a favor de rescatar a México, a nivel local y a nivel nacional. ¿En ese sentido de que habría, que el PAN iría solo en el 24 aquí en Puebla? No, yo espero que no. Yo espero que no. No creo que nos alcance. No creo que nos alcance. Tendríamos que ir con el PRI y con el PRD. Y que partidos locales, ojalá Movimiento Ciudadano, se sumen, pero vemos que están reacios a esto, ¿no? El llamado, con todo respeto, es, caramba, hagamos un frente común entre todos. Porque estos son unos atascados, de verdad. Y le van a meter todo el billete del mundo y todos los programas sociales del mundo, y todas las mañas que tienen, con tal de quedarse con Puebla. Pues mire, ustedes, así de locotes se están quedando estos barbajanes, Javier Lozano Alarcón, pues déjenme en la caja de comentarios qué opina de este saco de pus, así como en alguna ocasión, pues le pusieron, creo que fue Álvaro Delgado, los periodistas. Coméntenme en la caja de comentarios qué opina de este barbaján, que una y otra vez, pues maldice al presidente, lo insulta, y está quedando muy loco. ¿Ya escuchó usted qué dice? La maquinaria de Morena, o sea, ¿dónde quedaron los 5 mil millones de pesos que se chingaron, tanto el PRI, en este caso el PRI, de Alejandra del Moral? ¿De qué estamos hablando? Vean nada más lo demencial de este tipo. Y mire, si hablamos de dementes, vea este otro, Claudio X. González, este es el dueño de Vapor México, es el patrón de Alito Moreno, el patrón de Marco Cortés, el patrón de Jesús Zambrano, del PRIAN. Bueno, él, junto con este otro barbaján, Diego Fernández de Ceballos, lo conoce usted, este traficante de influencias, que se enriqueció al amparo del poder, ayer, pues fíjese usted que ellos están promoviendo, por todos los medios legales, que prohibir un video de Morena, en el cual los evidencia a él, y a Carlos Salinas de Cortari, y a Claudio X. González, y a Felipe Calderón, y a Fox. Yo le voy a presentar este video antes de que lo corten, este video es muy importante que usted lo vea, vamos a ponerlo, porque este es, digamos, la manzana de la discordia, justamente es lo que están peleando ahorita en estos momentos, el video de Morena, que por todos los medios quieren prohibir estos barbajanes. Vamos a ver el video, por favor suscríbase a Canal 72 Noticias, comparte este video, dele me gusta, para que lleguemos a mucha más gente. Vamos a ver el video. En los 90's, la mafia del poder ideó un plan siniestro, para saquear lo que le pertenecía al pueblo, y solo podían lograrlo, si tenían el control del congreso, para modificar las leyes, para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas, se unieron para aprobar las reformas, con las que comenzó la etapa de privatización, de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas mal vendió los bancos a sus amigos millonarios, y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata, los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas, estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo, solo pensaban en su riqueza, y en fundar un régimen neoliberal, que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos, que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores, gozaban de sus riquezas, el resto, tuvimos que pagar sus deudas, y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos, pasó a ser de unas pocas familias, que siempre han sido aliadas del PRIAN, y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN, siguió privatizando el patrimonio, de las y los mexicanos. Pero la cuarta transformación, llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento, le está devolviendo al pueblo, lo que es suyo. Mientras los prianistas, se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena, es con la gente. No dejaremos que regresen. Vamos a extirpar, el PRIAN del país. Este es el video que quieren prohibir, ni más ni menos, estos barbajanes. Obviamente, coméntenme, qué le parece. Estos barbajanes, los que le comento, Claudio X. González, principalmente su bufet de abogados, asesorados por el ministro Coasillo, que también fue ministro de la Suprema Corte, pero es quien los asesora, están tratando de meter un amparo, con Norma Piña, para que suspendan este video de Morena, en el cual ellos argumentan que, están falseando información, como por ejemplo, lo de las minas, lo del Fobaproa. Ya usted vio todo lo que el barbaján de Salinas de Gortari, y todos de ahí para acá, hicieron con México, pues están tratando de bloquear este video. Compártalo, por favor, comparta este video, para que llegue a mucha más gente. Suscríbase a Canal 72 Noticias, denle me gusta. Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Mauricio Escamilla, espero que tenga usted un excelente jueves, y nos vemos hasta un próximo video. Muchísimas gracias. Hasta pronto.